¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema con el trinento te convierte en fiera Puedes una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Salte duro, para esa nueva locura, muéna, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero ver este futuro, para esa nueva locura, muéna, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Venha a dançar, futuro, oi, 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 oi La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza kuduro, no te alcance ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canso y ahora Que es el sol empezar Voy a la cabeza Danza Kuduro Danza fue una locura La arena fue a mi lado ¿Quién va a ficar creado? Quiero ver mi ser Kuduro Danza fue una locura La arena fue a mi lado ¿Quién va a ficar creado? Oio, oio, oio Oio, oio, oio Es para quebrar Kuduro Vamos danzar El futuro, oio, oio Oio, oio, oio Seja moren o doire Viva danzar El futuro, oio, oio Ahora lo ha fallado Danza fue una locura Sin cura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canso y ahora Que es el sol empezar Voy a la cabeza Danza fue una locura La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canso y ahora Que es el sol empezar Voy a la cabeza Danza Kuduro Bionics Y Silas El ¡Gracias! ¡Gracias!